Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, vamos a ver la colección My Mini Dream de Natasha Enona. Esta colección no es la última que ha salido, pero yo creo que sí va a ser la última que llegue a España, porque salió en el mes de enero, pero según han anunciado, hasta marzo no va a llegar a España. El Luz Fantástico ya aparece como próximamente, pero que con suerte cuando suba el vídeo ya esté disponible, y si no, pues en cuanto estén disponibles os dejaré los enlaces en la cajita de información. De todos modos, del resto de productos que uso sí que os dejo enlaces. Esta colección digamos que es una ampliación de la colección My Dream. La colección My Dream, ya sabéis que yo cuando salió la cogí entera, porque me encanta, me flipa, me re que te flipa el envase. Tenemos la paleta Midi, tenemos también el neceser con la brocha, tenéis de todo vídeo por ahí. Salió también el nuevo formato trío de rostro, que este fue el pionero. Salió también el gloss y el labial, que todo esto, si no lo tenéis, lo necesitáis sí o sí. Este es el labial nude más bonito que tengo en mi colección, este es el gloss más ponible que tengo en mi colección, y esto es un básico que hay que tener, tanto el trío con el iluminador en crema, en polvo y el colorete en crema, y la paleta, que como siempre os digo, es una de las más versátiles que vais a poder encontrar. Es simplemente maravillosa, ¿vale? Entonces, paleta Midi, paleta Mini, ¿vale? Yo ya lo tengo gracias a mi querida amiga Johanna, que ella pidió a la página web de Natacha. Si no estáis en España, podéis pedir a la página web que envía todo el mundo menos a España, y tenéis código Anitta para que os haga un 15% de descuento. Entonces, ella me hizo el favor de pedirlo, y lo enviamos a Francia, y luego de Francia a España, y de España ella me lo envió a mí. Yo una poca de vuelta, pero finalmente la tengo gracias a ella. Así que, Johanna, muchísimas gracias. El envase viene ya de los nuevos con la ventanita abierta, ¿vale? Este viene con las manchitas, y así ha sido un tacto que me encanta, y eso es el de la paleta Mini, que no sé si lo he dicho, y viene también acompañado de un nuevo Mini Mini Trío, ¿vale? Que este también es una auténtica joya. Este, para que os hagáis una idea, es del mismo tamaño que los dúos chiquititos de rostro, y del mismo tamaño que el Mini Bloom este también, que tanto me encanta, ¿vale? Mismo formato, donde siempre se me pierde, es muy chiquito y se pierde, ¿vale? El mismo tamaño, pero con el distintivo de la colección My Dream, ¿vale? El fondo este, color vainilla beige, con la manchita en relieve. Entonces, la paleta, ¿vale? La paleta es preciosísima, porque en la tapa le ha puesto las manchitas negras, ¿veis? Ahí la tapa con las manchitas. Lo que es el interior viene en el mismo tono, ¿veis? Y sí que hay un poquito de, hay como de controversia de que no es nada novedosa. Estoy de acuerdo, no es nada novedosa, porque lo que tenemos dentro son tres tonos marroncillos, dos tonos metálicos, y son tonos que son muy parecidos a los que vamos a encontrar en otras paletas. Ahora vamos a ver alguna Mini que se le puede parecer. Pero sí que me parece que si os gustan este tipo de paletas, si os gusta coleccionarlas, si usáis mucho los marrones y si queréis una paleta básica, es muy buena opción. ¿Vale? Con respecto a la Midi, yo es que le veo muy, muy poca... Que sepa, muy poca, lo diré, similitud, muy poca similitud, ¿vale? El marrón chocolate no lo tenemos en la Midi, los metálicos tampoco, a lo mejor el marrón medio sí, ahí hay alguno que se parece un poquito, que sería este y este, sí se parecen un poquito, eso sería la única similitud, esos dos marrones, el resto no tiene nada nada que ver. Lo que sí os diría que si tenéis, por ejemplo, la Mini New y la Mini Glam, que serían estas dos, ¿vale? Aquí ya sí vais a tener tonos más parecidos, ¿vale? El marrón chocolate, los metálicos, si tenéis estas dos, lo mismo la podéis ahorrar. Si no la tenéis, es muy buena opción para coger una paleta así de básico. Pero es que, fijaos que el marrón este es muy parecido, ¿vale? Aunque no son iguales, este es como más intenso, un poquito más rojizo. Luego los metálicos, estos que son también como más rosadillos. A ver. Que la lío. Tampoco es que, es que Natasha siempre, yo siempre lo digo que no da puntadas sin hilo. Son parecidas, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Tengo aquí también la Mini Starlet, que es el último lanzamiento. Lo que pasa es que la Mini Starlet está enfocada a más tonos así como melocotoncillos, ¿vale? Tampoco tiene nada que se le acemeje. Y esta que os la pongo por aquí también, la Mini Glam. ¿Vale? Que veis que hay ahí parecidos, pero... Le da siempre el puntito para que queramos necesitarla. ¿Vale? Vamos a ver los swatches. Los swatches, no me he acordado de mirarlos, pero hay una sombra que se llama Loyalty, que es la Marrón Chocolate, que sí me suena de que está en otra paleta. Pero ahora mismo, y creo que es en una Midi, y no me acuerdo en cuál. Pero creo, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, que esa es la única que repe y las demás son todas nuevas. Entonces, la primera sería Devoción, que os la voy poniendo por aquí. Es un metálico así como topo amarronadito. Súper bonito. Es la única que no he usado en el maquillaje, ¿vale? Pero es preciosa. Luego, la primera mate que nos encontramos se llama Balan, que es de las tres, la más clarita. Un tono vainilla, ¿vale? Pero un vainilla con un pelín, un pelín topillo, diría yo. Un pelín, un pelín de mezcla también de malva. Luego, la central es Pasionate, que es la que llevo como sombra protagonista, que es metálica y es como un rosado champán. Súper bonita, súper fina. Hay más sombras de este tipo en las otras paletas de Natasha, pero nunca he estado en más llevarla ahí en las Minis. Loyalty, que es la que os digo que debe de estar, no sé en cuáles, que no caigo ahora mismo, pero que me suena un montón de que está en otra paleta, que es un marrón intenso, chocolate, con un toque de rojizo. Loyalty en el swap, ¿vale? Se ve que es de estas, de las que parchean un poquito, pero luego en el ojo se comportan muy, muy bien, ¿vale? Que ya la probé incluso el otro día para hacer un ahumado completo y no me dio problema ninguno. Y por último, Nature, pone Nature, creo que pone Nature, pero no me hagáis mucho caso porque es que yo sin las gafas, vale, y aquí se ve todavía, creo que pone Nature, que es el marrón topillo intermedio, ¿vale? Tenemos la de iluminar, la de la cuenca para integrar una y otra y la oscura, no nos falta nada en esta paleta. Tenemos los tres, las tres marrones intermedios que combinándolos con los dos metálicos de verdad salen unas cosas muy, muy bonitas. Mi opinión es esa, que no es nada novedosa, pero que sí, que es súper bonita, que solamente pone el envase, merece la pena y que hay que tenerla sí o sí, porque es que es una auténtica cucada. Esto es mi neceser, my dream, es que queda preciosísimo, preciosísimo. Bueno, por otro lado, el trío, ¿vale? El trío es lo que más me llamaba la atención de esta colección, me parece todo un acierto que lance este formato porque sale muy, muy bien de precio y porque siempre tiene una calidad increíble. Yo, los dos que os he enseñado antes, los dos mini, mini estos, son de mis favoritísimos. Este siempre digo que hay que tenerlo, el Rouchy Duo, que lleva un iluminador precioso y el colorete es de los más bonitos que lleva Natasha. Y este es otro de los coloretes más bonitos que vais a poder encontrar también en Natasha. Creo que salen a 11 o 12 euros o con descuento o algo así o incluso menos y merece muchísimo la pena. Entonces, en este nuevo es la primera vez que mete tres productos dentro de este formato para que coja más cantidad. Como veis, lo ha puesto los tres juntos, no lleva separación ninguna y son dos coloretes y un iluminador. Bueno, los coloretes, pues, se pueden usar, ahora lo vais a ver que yo lo he ido cogiendo por separado o los podéis coger mezclados los dos. Y el iluminador, a pesar de que hay como una rayita muy chiquita, se puede coger también perfectamente con una brochita media, no tiene que ser tampoco muy pequeña la brocha. Os voy a dejar los swatches, ¿vale? El iluminador, deciros que cuando yo le metí el de Eloisa el Swap, me quedé diciendo madre mía, madre mía lo que ha metido aquí esta mujer. Porque es un iluminador potente, potente, pero potente a más no poder. Me recuerda muchísimo a los Super Glow. Una pasada, una pasada. El tono es super ponible y yo creo que es apto para prácticamente todo tipo de pieles. Y luego, los dos coloretes, que no sé si tienen nombre, ¿no? Se llaman Blas y Blas. Os dejo por ahí el Swap de los dos y si os fijáis en la parte de abajo, están los dos mezclados, ¿vale? Para que veáis también cómo queda por separado y mezclándolos los dos, que los podemos también así utilizar. El envase de verdad es una auténtica cucada. Me parece perfecto para un poquito llevar ahí un todo en uno cuando vas de viaje o para usarlo a diario o para lo que queráis. Pero de verdad que la colección me ha encantado. Es una auténtica cucadita. La Berry es como más novedoso. Son los tonos, ¿vale? Pero esta es más básica. Pero ya sabéis que siempre lo básico siempre se termina usando mucho más que lo llamativo o lo así como más que se salga de la zona de confort. Así que os voy a dejar ahora el paso a paso del maquillaje este, que por supuestísimo lo llevo todo dorito puesto. Llevo también alguna novedad de otra marca. Y nada, que espero que os guste mucho y sobre todo espero que llegue rápido a España. El otro día os preguntaba en el vídeo si queréis verla ya o no. Y me dijo, el remedio fue creo, dice, bueno, enseñadnosla ya porque luego cuando salga ya lo tenemos visto. Sabemos si lo queremos o no vaya a que se agote. Y tiene toda la razón del mundo. Así que yo os voy a dejar el vídeo. Y lo dejamos ahí como preparado y listo ya para cuando esté disponible que ya podáis tiraros ahí como si no hubiera un mañana. Bueno, que vamos con el paso a paso. Vamos a empezar, ¿vale? Hoy voy a cara lavada, solamente la hidratación y el protector solar. Y os voy a enseñar también porque casi siempre esto ya lo llevo hecho para que veáis el cambio que doy. Yo en el párpado todos los días uso el Painterly de MAC. Que como siempre os digo, no es una prueba sencilla, sino que es una sombra en crema. Pero una sombra en crema de larga duración. El tono Painterly es un tono vainilla que a mí me neutraliza totalmente la rojez y la oscuridad del párpado. Y hace que ahora las sombras pues se agarren mucho mejor. Se vean los colores más reales y se vean más bonitas. ¿Vale? Yo llevo años usándolo. He probado muchas pruebas de la de Natasha. O sea, me gusta también. Pero es lo que más me gusta, es lo que más práctico y cómodo me resulta. Y es que de verdad, fijaos la diferencia ahora mismo de un párpado a otro. Es brutal. Aparte de que el tarrito me dura más de un año. Que cunde una barbaridad. Y no se me seca. ¿Vale? Pero también tened en cuenta que yo lo uso todos los días. A continuación, el lápiz voy a poner el marrón de Natasha Enona, que yo siempre, ya sabéis, maquillo la línea de agua arriba y abajo. Y este es un color marrón que yo creo que va a quedar que ni pintado con la paletita que vamos a utilizar. Y ahora un poquito del precorrector para la ojera, ¿vale? Yo siempre uso este de Criolán, que es el tono E576. Y este lo tenéis disponible en su página web. ¿Vale? Pongo un poquito. Lo extiendo con el dedo. Ojera previamente hidratada siempre. Y ya se empieza, como veis, a cubrir un poquito la oscuridad. Y ahora ya cuando ponga el corrector se queda totalmente cubierta. Pongo también un poquito por aquí, que tengo una marquita. Y ahora ya sí estaría, como yo digo, el lienzo en blanco para empezar a maquillar. Voy a poner también un poquito de Glowy Este Desire, para dar un poquito de luminosidad en esta parte. Y ya empiezo con los ojos. ¿Vale? Este ahora va a ser que la base que vamos a poner, que ya es bonita de por sí, se vea más bonita todavía. Podemos poner aquí también la zona de la ojera, ¿vale? Para que se vea también más luminosa. Y vamos con la paletita, ¿vale? La mini dream. Voy a empezar poniendo la sombrita, esta marrón más clara, en la parte alta del párpado. El otro día la estrené y me hice un ahumado con la sombra esta solamente, con estas dos. Y quedó también muy, muy bonito. No metí nada de brillo. Las de brillo no las he probado todavía. Brochita, como siempre, las de Riffer, ¿vale? Tengo ahora mismo las 15 más. Voy ahora con la marrón media, que esta la voy a meter en la cuenca, difuminándola también hacia arriba y fundiéndola con la otra. Y ahora ya paso a una lengua de gato chiquita y voy con la marrón chocolate, ¿vale? Que la voy a poner aquí, a ras de pestañas, la uve externa y subiéndola un poquito hacia arriba. Y ahora voy a coger la del medio, ¿vale? Que se llama Apasionate y la voy a poner en todo el párpado móvil. Mirad que pigmentación tiene esto, ¿vale? Me monto un poquito en el marrón. Y subo también hacia arriba. Vale, y ahora con una brochita de punta de boli, esta es la 03 de Riffer y el marrón chocolate voy a marcar también a ras de las pestañas inferiores. Vale, voy a difuminar un poquito por aquí y yo creo que con esto ya los ojos van a quedar listos. Voy con la base. La base voy a utilizar una que últimamente me tiene obsesionadita porque es que me encanta el efecto. Es la Yumi Skin de Danesa Mayri. Es una auténtica pasada, lo bonita que deja la piel. No tiene mucha cobertura, pero sí que tiene un algo, ¿vale? Un algo que es que deja la piel, ahora vais a ver, preciosísima. Tiene un acabado muy luminoso, un toquecito también, un poquito glow. Y como veis, pongo poquita cantidad. Poquita cantidad. Últimamente huyo y huyo y huyo de cargar la cara de producto. Brochita como siempre, la 31 de Riffer. Aquí en esta parte, como he puesto antes, el producto de Saier se va a ver todavía más luminoso. Y esta, que es mi zona conflictiva, pues va tal cual. Voy a corregir la ojera y aprovecho para deciros que mi paletita de la vida de Make Up For Ever, la primera, la original, la que nos he enseñado por activa o por pasiva, ha vuelto a Sephora como novedad, ¿vale? Por si os quedasteis en su momento pendiente de cogerla, podéis cogerla. Os dejo en la cajita de información. Después ya sabéis que salieron estas, que yo cogí las dos también, pero esta es la original de la vida, ¿vale? Que yo tengo ya súper gastadita y que ya sabéis que siempre yo utilizo para corregir la ojera, ¿vale? Cojo un poquito de producto, que esto que estoy cogiendo realmente sería una base de maquillaje, pero a mí me encanta usarla como corrector. Y como siempre os digo, como lleva varios tonos, podéis jugar a obtener vuestro tono perfecto. Si os veis que ahora mismo este me queda claro, pues cojo un poquito de este de aquí, lo pongo encima y lo oscurezco un poco. Incluso creo que voy a coger un poquito de este. ¿Vale? Y ahora ya cuando lo difumino con la brochita, ya se integra y se funde todo. No hace falta tampoco hacer la mezcla afuera ni nada de nada. Y por el otro lado, seis coloretes, ¿a cuál más bonito? Vale, lo fundo, brochita 36 de Riffel. Y esto deja ahora la ojera preciosísima, cubierta y no hace pliegue ni nada. Difumino por aquí abajo los cortes y vamos a pasar ahora a la máscara de pestañas. Máscara de pestañas voy a usar esta de Fenty, que la usé el otro día en un directo en Instagram y os quedasteis todas locas con el efecto. ¿Vale? Da mucho volumen, alarga y aguanta muy bien también el paso de la hora, por lo menos a mí, con la curvatura intacta. No es waterproof ni nada, pero es que el efecto es muy loco, ¿eh? Diferencia. Las cejas voy a fijarlas con el gel de Anastasia. Este, como siempre os digo, es transparente, no hay problema de mancharte ni nada y las deja fijísimas en la posición que tú quieras. Vamos con el pómulo, con la paletita nueva. Voy a sellar primero un poquito con polvo, ¿vale? Muy ligeramente porque tampoco quiero que se pierda la jugosidad de la base. Polvitos, ¿vale? Son los de Danesa Mayri en el tono 2, que son uno de mis favoritísimos. Es tan chiquitita que no la he encontrado por aquí, se había quedado ahí que no la veía. Mini Dream, ¿vale? My Mini Dream Glow Blast. No lo he probado todavía en la piel, con lo cual mi idea es... Voy a intentar coger primero el producto del medio, que es el colorete más clarito. Voy a coger esta brocha de Riffer, que es la 04, que es así como biselada y finita. Y me va a dar perfectamente, ¿veis? Para no mezclar productos. Voy a quitar el exceso. Ya os digo que todavía no lo he probado, pero el suave fue maravillosísimo, ¿vale? Es muy bonito. Voy a irlo aplicando. Y ahora la idea es poner un poquito del otro también encima, pero quiero también ver este solo. La fórmula es polvo, pero es súper, súper cremosa. No sé si se estará apreciando bien el tono, pero yo sí que voy viendo aquí que va cogiendo intensidad poquito a poco, ¿vale? Estoy yendo muy poquito a poco. Vale, limpio la brochita y voy a coger ahora un poquito del otro. Quito el exceso y vamos encima. ¿Vale? Podría haberlo escogido los dos mezclados, pero quiero que vayáis viendo bien cómo van quedando por separado. Bueno, por separado. Haciendo la mezclita poco a poco. El tono, de verdad, es el típico tono así como tostadito, que favorece a todo el mundo. Y al tener los dos colores podéis jugar muy bien y se pueden modular perfectamente, que no queden tampoco muy oscuros ni muy intensos. Me encanta, ¿eh? Queda precioso. Bueno, vamos ahora con el iluminador, que el iluminador tengo unas ganas locas de probarlo, porque ya os adelanté, no sé si fue aquí o fue en Instagram, que este le da 40 vueltas al del trío nuevo. En potencia, por lo menos en el swatch que yo hice. Voy a cogerlo con la brochita 14, que también es perfecta, ¿vale? Porque se adapta perfectamente a la rayita del iluminador y vamos a ir aplicándolo por... Vale. Vale, escogido poquito, ¿vale? Voy a ir poquito a poco, pero esto ya os advierto que va a quedar bastante intensito. Me recuerda muchísimo, muchísimo a el Super Glow que tanto me gusta. Tiene nombre, pero... Uy, esto yo aquí no lo veo. A ver si viene mejor por aquí más grande, sí. Eh, nada, pone solamente iluminador. No pone nada de Formula Super Glow ni nada, pero me recuerda mucho, mucho, mucho a mi querido Super Glow el tono Faire El Uno. Muy parecidito. Maravilloso. Y por último, y en los labios me voy a poner uno de los nuevos labiales de Tarte, que es la gama Juicy Lip, pero los nuevos que llevan Shimmer. Este es el tono Rosy Cooper, que vais a ver ahora qué bonito queda. Viene otro de camino, que ya os lo enseñaré. Y este es como un marrón cobre o algo así, ¿vale? Yo me lo he puesto casi siempre con perfilador, pero lo voy a poner solo para que lo veáis tal cual. Eh, hace como una capa de gloss, repulpa un poquito el labio y vais a ver qué bonito se ve. Y ya estaría el maquillaje terminado, ¿vale? Como veis, la paleta es una paleta básica, pero ya sabemos que normalmente luego las básicas son las que más se usan. El mini trío, este mini chis, este lo necesitáis sí o sí. Qué cosa más bonita de iluminador, qué cosa más bonita de colorete. La base de verdad súper recomendada. La máscara de pestañas también. El labial queda preciosísimo. Un efecto de esto así como refrescante, huele a verano que te mueres. Y es hidratante, pero no es nada pegajoso ni plastoso. Me flipa también. Así que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle dedito arriba, dejadme un comentario, compartidlo, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Besitos. Gracias. 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 Gracias.